A mí no mentir, yo no doy chismes, yo doy predicciones. Preguntas y respuestas, Moni Vidente dio su preámbulo de lo que se viene para México y el mundo en las próximas fechas. Pero no como lo acostumbra hacer, en esta ocasión asomó más opinión sobre sus predicciones. Sobre las próximas elecciones de Estados Unidos el 13 de noviembre, aseguró que ella está del lado del candidato John Biden, pues no está de acuerdo con el racismo y la división que se vive en dicho país con el actual mandatario. Aseguró que Donald Trump está embobado y no se ocupa de su gente, por ello las actuales manifestaciones, como la de Filadelfia, por abuso policial contra un afroamericano. Le pidió a la gente de la Unión Americana que voten por un razonamiento mental. Dijo que el demócrata no es tan bueno, pero sí hará mejor las cosas que el magnate. En cuestiones de COVID-19, comentó estar segura de que los presidentes como Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador ya cuentan con la vacuna y hasta se la pusieron. Ya traigan la vacuna, ya lo están haciendo como una situación política, ya la gente no va a aguantar encerrados. A todos los políticos les digo, la gente no va a creer en el virus y esto se va a poner muy complicado. Pidió la vidente, el mes de noviembre será muy fuerte, pues dijo que es el mes de Dios. Habrá manifestaciones, muertes de políticos, atentados, entre otros movimientos sociales. Y sobre los famosos, Moni Vidente aseguró que ella da predicciones y no chismes, como muchos piensan. Para muestra, explicó que a ella no le interesa si David Cepeda es gay o Ninel Conde fue una mujer de la vida galante. A mí no me interesa la vida de ningún artista, yo doy predicciones porque están en el tintero, igual que yo y me aguanto también, comentó la vidente. Y ya saludos a toda la gente de Estados Unidos que nos está viendo, que lo más importante, no importa por quién vote, si por el trono, John Biden y todo. Que yo le voy a John Biden, de una vez les digo, yo le voy a John Biden porque yo le voy a la razón. Ya no quiero más racismo, no quiero más división del pueblo, o sea, de Estados Unidos entre blancos y morenos. Ya saben lo que pasó ahora, ayer en Filadelfia, no sé, otra vez en las manifestaciones, ¿verdad? ¿Dónde fue? Filadelfia, a ver. Que me atribillaron a otro muchacho de color que estaba enfermito y otra vez la gente salió a las calles. Pues ahí te das cuenta que el señor presidente Donald Trump está muy embobado, él quiere ganar como lugar y no está ocupado completamente de su gente. Y les mando saludos, ya es la próxima semana, voten, voten porque el que ustedes quieran, pero voten para un razonamiento mental y estar mejor. Que John Biden, pues no lo creo tan buena gente, ¿verdad? Pero ya tan siquiera la Cámara, la Harry sí, y Obama también, que están detrás de él, que van a poder hacer mejor, mejor labor en todos los sentidos. Así que Donald Trump no lo hizo mal, lo hizo malísimamente mal. John Biden yo creo que se queda con la Cámara Alta también, o sea, los demócratas en todos los sentidos, lo hagan a Texas, también es cuestiones demócratas. Así que Dios ponga la labor y la Virgen María en todos los ciudadanos de Estados Unidos para que tengan conciencia mental y que tengan un mejor futuro, mejor que lo tuvieron. Que no tengan ya, fíjense cómo, cambiando de tema, cómo la situación política ha estado tan fuerte, que ya tiene la vacuna. ¿Ustedes creen que Donald Trump no tenga la vacuna? ¿Ustedes creen que el presidente de México no tenga la vacuna? O sea, el presidente López Obrador que anda como sin nada. Yo creo que ya tiene la vacuna y ya se la pusieron y nosotros sin nada. Ya traigan la vacuna y ya lo están haciendo como una situación política esa, la vacuna. Ya traiganla, ya la gente no va a aguantar encerrados, señores. A todos los políticos les digo, en todos los países la gente ya no va a aguantar estar tanto tiempo encerrados. Ya no les van a creer del virus y esto se va a poner muy complicado. O sea, no traten de estirar tanto al pueblo porque el pueblo les va a reclamar. Así que o traigan el medicamento, traigan la vacuna. Ya saben que los rusos ya van por la segunda vacuna. Ya están súper avanzados y los chinos también. Los chinos ya la han detenido, de ahí salió, pues ellos tienen la vacuna. Otra cosa más, que me mortifica la división aquí en el país de México. Porque esto va a acabar mal. Y el mes de noviembre va a ser un mes muy fuerte. Es el mes de Dios. Manifestaciones, la gente saliendo a las calles, prohibidos en cuestiones políticas, muertes de políticos atentados. Y bien claro lo dije hoy en el programa. Bien clarito lo dije. A mí no me interesa. Yo no doy chismes. Yo doy predicciones. A mí no me interesa si David Cepeda es gay, si la Minel Conde fue prostituta o si se va a casar. A mí no me interesa la vida de ningún artista. Yo doy predicciones porque están en el tintero igual que yo. Y yo me aguanto también. Y si no quisieran que se fueran a vender tamales, como yo vendo tamales también. Pero pues la verdad, lo dije muy claro. A mí no me interesa la vida de nadie. Yo doy predicciones y punto. Y trato de guiar a la gente de la mejor manera. Por eso creo mucho en Dios y a la Virgen María. Hemos llegado al final. Gracias por compartir ese video en tus redes sociales. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros. Así que déjanos saber qué es lo que piensas de esta noticia en la caja de comentarios. Gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!